Qué preciosa es la campaña de alturas, de vidas. Mi SEBI, que es una ONG de misioneros, de ellos, que van por el mundo haciendo el bien, no sólo predicando, sino además con realidades de haciendo el bien por distintos lugares, y que a través de vídeos muy cortos nos están sensibilizando de cómo esta sociedad es posible que sea una sociedad mejor. Por eso yo hoy quiero felicitarles, decirles gracias, decirles que hayan estado con nosotros en una iglesia como es la Iglesia de San Antón, y poder decirles a todos ustedes que entren en esa página web de SEBI.es y que pueden ver todos estos vídeos en donde nos van a concienciar de que es posible hacer un mundo mejor. De verdad, merece la pena. Gracias y mucho ánimo a todos los misioneros de esta ONG y que a través de esos vídeos cortos nos vais, sobre todo, sensibilizando con la realidad, que no es ficticia, no son actores de cine los que necesitan o piden o quieren comer. Es una realidad.